Y donde podemos estar ahora mejor que nunca con este frío que hace que en casita, en nuestro hogar. Por eso, un día más, aquí en El Día es Nuestro, ya vamos a la puerta de nuestra sección Hogar Dulce Hogar y lo hacemos acompañados de nuestra compañera Nieves González. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Bensi. Muy bien. Mira, pues sí, como decíamos, vamos a conocer otro nuevo piso. Hoy nos vamos a ir al barrio de San Antón para conocer un piso muy singular. Antes era una oficina y ahora se alquila o se vende para particulares. Está en muy buen estado y sobre todo lo más interesante, aparte del precio, son las zonas comunes. Que a ver si me acuerdo de todo. Tiene garaje, trastero, piscina, pista de squash y gimnasio. No le falta de nada. Está completito, completito. Pues bueno, vamos a llamar ya a la puerta de este piso en el barrio de San Antón, en Toledo. Seguimos conociendo pisos. Hoy nos hemos venido hasta el conocido barrio de San Antón donde nos espera Ramón de Fincas Torcón para enseñarnos un precioso piso de dos habitaciones. Vamos a conocerlo. Hola Ramón. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, entramos. Este es el piso que nos habías dicho, ¿no? Exacto, es el que te he comentado que íbamos a ver. Comenzamos por el salón, si te parece. Sí. Bueno, pues la vivienda es una vivienda que tiene unos tres años de antigüedad. Ha sido usada anteriormente como un despacho profesional. Tiene poquito uso, está bastante bien. Está en alquiler, en venta o en alquiler con oción a compra. Bueno, pues vamos a ver si a la gente le interesa. Este es el salón, más o menos, ¿cuántos metros cuadrados? Porque esto tiene unos 25, 26 metros. Exacto. ¿Y da a las zonas comunes? A las zonas comunes. Bueno, pues luego las veremos. Ahora vamos a seguir viendo. Primero el salón. Ahora creo que viene... Dos dormitorios que tiene y la cocina. Vale, pues vamos para ello. Bueno, pues esta es la cocina. Como te he dicho, estaba amoblada. Son muebles nuevos, a estreno, los acaban de poner. Y pondrían también los electrodomésticos que faltan. La nevera, la lavadora. También tiene aquí la caldera para la calefacción y el agua caliente. ¿La calefacción es de gas? Es de gas natural, es individual. El consumo es individual. Bueno, esta es la zona de los dormitorios. Tiene esta habitación, con armarios empotrados. Tiene estos de aquí, de esta habitación. En el otro dormitorio también tiene, están forrados. Y luego tiene uno en el pasillo, en la entrada. Son tres los armarios que tiene. Además vemos que en todas las habitaciones hay aire acondicionado. ¿En todas o solo algo? En el salón y en el dormitorio principal. Tiene un solo baño, tiene bañera de hidromasaje. Y bueno, está casi sin usar eso, porque lo usaron de oficina. Entonces está todo nuevo. Bueno, Ramón, pues parece mentira porque uno no se lo espera, pero aquí en este piso además hay una pista de squash, ¿no? Exactamente. Es un poco extraño, pero sí, sí la hay. Es de uso comunitario, está a disposición de todos los vecinos. Y lo único que te tienes que apuntar es una lista que hay en la puerta, con tu horario que quieres jugar y ya está. Además de la pista de squash, además hay más zonas comunes, ¿verdad? Lo que nos comentabas antes. Tenemos un gimnasio también y una piscina. Bueno, pues vamos a verle si te parece. Muy bien. Venga. Pues Ramón, estamos en el gimnasio. Está claro que aquí la gente en esta comunidad es muy deportista. Y aquí también es de uso comunitario. Exacto, todas las máquinas están a disposición de todos los vecinos. Igual, solamente apuntarte en la lista para obtener un horario que se pueda utilizar y ya está. Ramón, pues esta es la piscina, ahora mismo está cubierta, ya estamos en invierno. Hemos acabado ya la temporada. Pero bueno, supongo que también se le dará mucho uso porque en verano en Toledo el calor ya se sabe que aprieta. La verdad es que en verano siempre hay gente silla aquí y bueno, es un aliciente más para todos los vecinos. Además tiene duchas también. Exacto. Sí, hay vestuarios también comunitarios aparte de las duchas y bueno, está todo muy cuidadito. Hay una persona encargada en la comunidad de cuidarlo todo y está bastante bien. Y nuestro piso es este de aquí, ¿verdad? En concreto son esas cuatro ventanas. Tiene rejas también porque al ser un bajo pues para estar más protegido. Pues nada, Ramón, muchísimas gracias por enseñárnoslo. Quién sabe si nos enseñarás más en el futuro. Seguramente. Y bueno, pues a todos ustedes esperamos que les haya gustado, por supuesto. Oficios tradicionales una vez más en el día es nuestro de la mano de nuestro compañero Javier Rodríguez, que le encanta recuperar estas profesiones, estos oficios casi casi perdidos. Él busca y rebusca por todas las poblaciones de Castilla-La Mancha y nos lo trae. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos en este magazine. Lo primero enhorabuena, que ya me han dicho, como me voy recorriendo muchos pueblos de la provincia y también de Castilla-La Mancha, me han dicho que traslade, que os traslade a todo el equipo, pues la enhorabuena por este magazine. Y efectivamente, claro, vamos recorriendo muchísimos puntos. Gracias muchas veces a los espectadores que nos llaman por teléfono a redacción y quieren ellos también de alguna forma participar en este magazine. Oficios tradicionales y en muchos casos perdidos. Hace muy poco veíamos en el magazine a aquella señora, también de Guadamur, por cierto, donde, bueno, pues hacía ese embotellamiento, ¿no?, en las plantas embotelladoras, mejor dicho, ahí esta, que con pastillas, con unas pastillas que le daban diferentes sabores, pues hacían lo que hoy conocemos como gaseosa. La verdad es que es bastante curioso, algo que ya, evidentemente, se ha perdido. En este caso, hoy, Bensi y espectadores, nos vamos a ir de nuevo hasta Guadamur. Hay una herrería que lleva funcionando muchísimo tiempo ahí en esta población. Además, son varias generaciones las que ya trabajan en ella. Por cierto, también estuvimos hablando, y ahora lo vamos a ver, con el hijo de Juan Antonio, que es el herrero que ahora continúa en activo y que está funcionando desde esta herrería de Guadamur. Nos contó muchas cosas, sobre todo, evidentemente, el tema que toca ahora es la crisis. Ahora están pasando por una época, pues un poquito difícil, pero ha dicho que en otras ocasiones, incluso, pues lo han pasado un poquito peor. La traición va a continuar. Juan Antonio tiene un hijo que también está en la herrería, en esa forja también, le está ayudando, y él es quien aporta también, de alguna forma, las nuevas ideas para, evidentemente, avanzar en esta profesión. Es un bonito reportaje que vamos a ver, y bueno, Juan Antonio, como siempre, nos atendió fenomenal desde su herrería. Pues vamos allá, nos desplazamos hasta Guadamur para ver este oficio tradicional, que casi más que un oficio, es todo un arte. No se lo pierdan. Esta es una escultura que el barro la ha hecho Damaso, mi amigo Damaso, y vamos a intentar hacer la cabeza de Cervantes en una pieza muy singular, porque no es ni cubista, ni es... Es un estilo muy singular, y yo creo que va a quedar bien. Es laboriosa porque lleva muchas piezas, y luego después hay que repasar, hay que dejarla con un... que tenga un poco de vida y de alma. Si no tiene alma y no tiene vida, pues no estamos haciendo nada. Desaparecemos con el tiempo. Yo tengo la trayectoria de mi tío, que era soltero, que estaba con nosotros, y mi tío enseña a mi padre, y yo con ellos ya para atendir oficio. Yo me iba a la cama y pasaba por la herrería. Yo decía antes a mi padre, pero date prisa, hombre, que esto, que nos lo comemos. ¿Sabes lo que decía? Decía, el tiempo es lo más barato que hay. Detrás de un día viene otro, quieras o no quieras, pero ahora somos esclavos del tiempo. Ya se convierten en estos oficios, ya son vocacionales, sí, pero se convierten en más vocacionales. Son oficios sacerdotales, como yo digo, porque ya no se gana. Y la gente quiere cosas muy deprisa, sin alma, sin espíritu, sin alma. Rápidas, rápidas y rápidas. Esa es la forma de perderse los oficios. Piezas que hacemos, estamos intentando innovar. Esa reja, pues es una reja hecha tradicionalmente, como se hacían antes, que ahora te demostraré. La incorporamos ya a un ramito también de forja, para darle un poquito más carácter. Estas piezas, estas piezas son ya las de Antonio, mi hijo y Fernando. Esta pieza, verás que es una mesilla, una mesilla modernísima, con piezas, mira, esta es una pieza hecha como una escultura, que la llamo yo el fantasma de la ópera. El hierro es un metal, el más noble creo que hay para mí, porque está conviviendo con todas las épocas, con todas las crisis, hasta la piedra, la madera, sirve de protección, sirve para embellecer cualquier cosa. Esta es la muestra de la regería que hicimos en la Catedral de Madrid, que tenemos toda la regería interior de Madrid en nuestra. Cuando se casó el Príncipe Felipe, estábamos haciendo las piezas y tuvimos que incorporar la regería del Altar Mayor. No digo éxito profesional, porque era un trabajo muy bueno, en un sitio muy significativo. Esta es la matriz de todo, o sea que aquí, en esta fragua, ya trabajó mi padre. Pues nosotros no podemos pasar sin ella, porque aquí nace todo. Si tenemos que hacer cualquier cosita, la matriz la hacemos en la fragua. Todo lo que hacemos sale de aquí. Calentamos, calentamos los materiales. Antes se hacían a macho, que también lo hacemos, pero ahora tenemos martillos pilones, que les cogemos. Les metemos aquí. Ya le hacemos un trabajo importante. Y ahora pues le labramos con el martillo. Ahora ya le labramos y hacemos con él lo que nos parece. Estamos introduciendo nuevas formas de trabajar, sobre todo nuevos diseños y utilizando estos oficios que son históricos y que tienen cabida en el siglo XXI. Yo soy economista y también tengo estudios en Bellas Artes. Y bueno, pues siempre todo lo que sea un adherido dispositivo, pues siempre beneficia en todo. De cara a la economía, pues bueno, en el modo de poder tener nuevas ideas a la hora de dirigir un negocio. Bellas Artes, pues incorpora una mente mucho más abierta, pues para no solamente realizar, sino también para apreciar otros trabajos. Pues incorporar, pues este oficio nuestro a otras artes aplicadas, como la cerámica o la talla en piedra, la talla en madera. Pues siempre utilizar la forja como elemento principal de nuestro trabajo. Nuestra casa está a escasos 20 metros de aquí del taller. Entonces, pues de pequeño, pues siempre he estado por aquí trasteando en el taller. Y también jugamos al fútbol aquí, muy pegado, en un campito que teníamos los amigos. Siempre se queda ese sabor y realmente, pues lo empiezas a apreciar cuando tienes ideas de realizar nuevos diseños y si sientes la necesidad de saber hacer eso que has diseñado. Los productos con un poco más de diseño, saliéndonos un poco de lo académico, incorporando diseños nuevos y que sean más de cara a lo decorativo. Esto es un boceto de los trofeos del concurso nacional de bailes regionales de Guadamur, que es una cultura de carácter contemporáneo, que introduce también, pues por motivos forzados, pues un poquito, es una varía muy sencilla, pero bueno, es para incorporar nuevos diseños con tradiciones de toda la vida. You will never win, my baby, it always ends up in tears, so keep on pretending. Pretendes aquí el trabajo y que tengamos trabajo, ya está. Hombre, los premios Análisis de la Marguendú. Hemos sido finalistas nacionales de artesanía, hemos sido periodistas de Castilla-La Mancha y eso nos da también un poquito de, más bien, fuerza moral para seguir con la luz. Muy bien, gracias, hombre. Hasta luego. El Días Nuestro ha recuperado, una vez más, un oficio tradicional, en este caso, el de la herrería en Guadamur, Toledo. Y vamos a seguir hablando de oficios, de profesiones que tienen mucho de artesanal, de artístico. Hablamos de la fotografía y lo hacemos en nuestra sección Me Caso. Porque ya sabemos que muchos de vosotros estáis preparando vuestra boda y que esta preparación requiere de un trabajo y también de un tiempo a lo largo de esta sección van a ir pasando distintos aspectos que tienen, que están relacionados con la preparación de una boda. Nos vamos a acercar hasta salones, tendencias para las novias, para los novios, complementos, fotografía. Mucho lo que va a ir pasando por esta sección para que toméis ideas, para que vosotros preparéis vuestra boda de una forma muy especial porque sabemos que eso requiere trabajo y tiempo. Y es que os lo queremos poner muy sencillo, muy fácil a la hora de preparar vuestra boda. Y como bien decía Silvia, os vamos a dar muchas ideas y os vamos a acercar a los mejores profesionales, los que más saben de la preparación de boda para que sea el día más bonito de vuestra vida. En este caso nos vamos a Mora de Toledo, vamos a hablar con el fotógrafo Iñaki Lungarán. Ha reunido a nada más y nada menos que 20 novias en el pantano de Finisterra, de allí de Mora, y ha empezado y ha seguido con su trabajo de fotografía. Muy bonitas los paisajes y muy bonitas las fotografías que hace este fotógrafo moracho. Y muy bonitas las novias, así que no nos lo vamos a perder. Iñaki Lungarán, fotógrafo. A juzgar por la imagen, parece que muchas novias de la provincia han elegido el mismo día para casarse, pero no se trata de eso. El fotógrafo, que en el día más especial de sus vidas se encargó de plasmar el momento, las ha reunido de nuevo para fotografiarlas y hacer de una mañana de domingo un momento inolvidable. Estamos con Iñaki Lungarán, el artífice de todo esto, en esta mañana de domingo. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió reunir aquí a muchas de las novias con las que has trabajado hasta aquí, al pantano de Mora? Pues es una forma de agradecerles que hayan confiado en mí en su día y nada, regalarles luego una sorpresita que tengo para ellas y algo especial, algo distinto, más innovador. ¿Hace cuánto se te ocurrió la idea? Pues llevo todo el año, llevo todo el año esperándolo. Hay algunas que no han podido venir y bueno, cuento con algunas de 2011 y 2012. Y muy agradecido de que estén aquí con nosotros. Sí, te iba a decir, en general contento con la respuesta, ¿no? Muy contento, la verdad que sí, muy contento. El objetivo es, bueno, luego utilizar, hacer de esto una buena campaña de fotos, imagino, y poder propagar tu trabajo por toda la provincia. Exactamente, promocionarlo un poco, que vean en la gente que cuando contratan con nosotros están muy contentas, están muy tranquilas y que siempre se fomenta el buen rollo y el buen ambiente. Iñaki, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo de la fotografía? Pues en el mundo de la fotografía llevo prácticamente toda mi vida, porque vengo de familia de fotógrafos, pero dedicándome en solitario llevo dos años. Dos años y estoy enfocando mucho el negocio a las bodas, sobre todo a las bodas y al estudio. Dos años, que quiero que me hagas un poco una valoración de estos dos años. Han sido años duros económicamente, pero ¿intentas aportar algo nuevo? Sí, estamos aportando cosas nuevas. Han sido dos años muy gratificantes, porque hemos abierto mercado en toda España, en Barcelona, en Sevilla, Granada, en Jaén, en el Norte, en Santander. Y la verdad es que muy contento con la respuesta de la gente. Nos estamos promocionando mucho en Internet, a la gente le gusta nuestro producto, le gusta lo que hacemos, es más artístico, metemos un punto muy artístico en las bodas y ya lo ves, cómo está la gente de contenta. Eso quería preguntarte, ¿cuál crees que es el atributo más importante que tiene que tener un fotógrafo, sobre todo de cara a hacer reportajes de bodas? Bueno, pues el atributo tiene que ser que confíe en él mismo y en lo que hace. O sea, él tiene que saber lo que quiere hacer y lo que quiere ofrecer a su cliente. No se puede dejar llevar por lo que digan en un sitio, nada. Él tiene, el cliente, el fotógrafo tiene que buscar su estilo, su estilo propio, su estilo personal, y ofrecérselo a la gente sin ningún miedo, sin ningún miedo de nada, porque a la gente seguro que le gustará lo que hace. Me imagino que variar de un reportaje a otro, de cada novia tiene una personalidad y no encasillarse en el modelo clásico. No, clásico nada, pero cada novia tiene una personalidad, tú tienes que tratar de buscar lo que ella quiere un poco, pero siempre en tu estilo. O sea, que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Tu trabajo es tuyo y quien viene a contratarte es porque realmente le gusta lo que haces, y es en mi cliente. En la sesión, belleza, risas y algún que otro escalofrío, pero sobre todo alegría por haber participado en un momento tan especial en la vida profesional de Iñaki Lungarán. ¿Trabajó Iñaki en tu boda? Sí, claro. ¿Cuántamos un poco valoración del trabajo que hizo? Nada, pues fue genial, lo pasamos muy bien, fue también un poco algo en familia, porque es casi de nuestra familia, y nada, genial, lo pasamos muy bien, fuimos al Río Trabajo a hacernos las fotos y estuvo muy bien. Me casé el 26 de mayo de este año. 26 de mayo, una buena ocasión esta para ponerse otra vez el vestido. Sí, ya me lo he puesto varias veces, luego me lo he puesto la postboda con Iñaki que me llevó a Pedraza. ¿Las fotos del reportaje de la boda dónde fueron? En la casa de Pombo, Mora. ¿Me lo elegiste tú o coordinaste con Iñaki? Los dos, le parecía bien y yo la probé, me fui de él. ¿Y contenta, no, de esta sesión de fotos de hoy? Muy bien, bien. Otra vez volvemos a pasar lo mismo que el día de la boda. Pues muy bien, vamos ahora contigo. ¿Tú, por ejemplo, de dónde eres? Yo de Magán. De Magán. Y en este caso también trabajaste con Iñaki. Cuéntame un poco cómo fue la experiencia. Fenomenal, me encantó, hicimos pre-boda y postboda con él y todo muy natural, muy a gusto, la verdad. ¿Qué es lo que más valoras en un fotógrafo? ¿Sentirte cómoda, a gusto? Totalmente, sentirme cómoda. También que se valoren tus ideas, ¿verdad? Sí, pero vamos, le dejamos a él, que él sabe lo que hace con nosotras. ¿Qué tal la sesión de fotos de hoy? Bueno, muy bien, genial. Una experiencia maravillosa, sí. Nos lo hemos pasado muy bien. Y bueno, otra ocasión para ponerte vestido otra vez. Es importante apostar por un buen fotógrafo, ¿no? Para un día tan importante en la vida de cualquier persona. Claro, claro. Y además, Iñaki, el enfoque que le ha dado a la fotografía ahora y la manera que tiene de trabajar, una manera estupenda. Ya lo ven, profesionalidad, imaginación y calidad. Los ingredientes esenciales para que el día de tu boda permanezca intacto en tu recuerdo. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llega el día es nuestro, como podéis apreciar y como podéis haber visto a lo largo de estos días, haciéndonos eco de las diferentes inquietudes, demandas, distintas cosas y distintos contenidos que hemos querido acercaros a través de Teletoledo y de la regional. Pero ya sabéis, esto sin vosotros no tiene ningún sentido. Comunicaros, poneros en contacto con nosotros y hacernos vuestras peticiones, vuestras demandas. Empezar a comunicaros con nosotros, que es muy fácil, Bensi. Tan fácil como llamar por teléfono al número 925 49 11 13 o contactar con nosotros a través de nuestra página Facebook. Más fácil nos lo podemos poner. También nos podéis contactar a través de correo electrónico teletoledo.tv y yo creo que vamos a poner nosotras el punto y final hoy, ¿no? Sí, nos vamos ya, pero volvemos mañana viernes a las 8 de la tarde. No se lo pierdan porque el día es nuestro y vuestro.